¡Gracias por ver el video! ¿Se te caen las monedas? Ángel va a echar una meada. Estoy muy nerviosa. ¿Este acontecimiento nos va a cambiar la vida a todos? Perdona, pero la cámara engorda, así que igual a él le cambia la vida. A lo mejor a él le cambia la vida y las fuerzas a las mujeres. Tienes que haberme avisado de que íbamos a grabar una porno en la calle. ¿Has visto el grafici tan kawaii de su? ¿El grafici kawaii de su? ¿Dónde sale el grafici kawaii de su? ¡Hala! ¿Esto es de renta? ¿Quién pudiera? No sé, no me voy a poner nerviosos. ¡Jajaja! 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 ¡Tiro una pichula! ¡Ay, una pichula! ¡Para, qué guay! Esto malote. ¡A nuestro lado. ¿Nos gusta el buen deber? O una cerveza ¡Hostias, en el valor de lo que puedo sin pagar! ¡Uy! y también puede mover las orejas y poco más en la cámara del este ven cosas turbias hostia pero como coño haces eso yo quiero prácticamente no se ve nada si a ti como ahora te estoy enfocando la linterna si se te ve a pero como hay luz no pero la gente ya no tengo cercanos familiares y eso ya no se no llores no se acabó es un perrito si es un perrito si cuidado con los cardos no 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 Es tu madre, tu madre con la jara. No, huele a... Tu madre no está en eso. Hay otros cuarteles y tal. Ahora mismo quién sabe. Es que la putada es que está al lado de la Renfe, pero habría que ir dirección para allá. Coque, tu suegra ha ido. Coque, ya más pilla creyéndome, coño. Hola, Coque. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que estábamos con la madre de Paloma, la cual no se quiere mostrar. No sé dónde hay una especie de piscina. Pero no dejes de pensarlo. El chasco del cuartel me la sube. A mí lo que me importa es que está la madre de Paloma aquí. Y mi tortilla a la espalda. Bueno, la tortilla de tu madre, Enrique. ¿Ves? Es que te acerca seguro le das tronca. Uf, pues ya no me muero. ¿Qué pensáis? Que esta noche pueda acabar bien. Yo no me voy a quitar las bragas, ¿eh? ¡Hoy no! ¡Hoy a puta! Eso dices ahora. Bueno, pues... Él nos tiene que decir a dónde tenemos que ir, en verdad. ¿En verdad? ¿A dónde vamos a ir? No, 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 no. ¿Veis esas luces para tomar por favor? Pues vamos a esas luces. Podemos intentar meternos luego otra vez. Pero entonces no nos estamos quemando. Teníamos que volver con la putada. Y eso, la luz de momento está bien. O sea, pilla... Sí, cuando empiezan a fallar las cosas, no haya cobertura ya, será cuando me acojo. De momento... Pero eso, que la luz en pantalla queda guachi. Queda como con zonas muy oscuras y zonas más o menos bien iluminadas. Somos el nuevo rec. No parece que haya nada quemado. Juraría. Está justo al puntito. Hasta que lo metamos en el ordenador. Luego, cuando metemos en el ordenador, habrá gente alrededor nuestra que no hayamos visto. Pero eso, como tiene... Es una luz intensa, pero no llega a estar súper quemada. Lo bueno es que no vais a tener unas arrugas que os cagáis. Oye, perdón. Tengo un cutis fabuloso. Mira. La traducción es sentarnos por aquí y cenar, si queréis. Yo creo que he dicho, pero no me hace falta. O al menos... Cenamos y si acaso luego volvemos. Al menos para decir... Yo asusto, no me asustan. Si se me ha inconstruido. Con el que ver esta cara todas las mañanas. Si se me ha inconstruido los músculos. No me vacile. Pero al menos para decirlo que hacemos, porque como sigamos por adelante... Sí, verdad. Vamos a llegar ya a Portugal. Sí. Por todo. ¿Qué caminando? Calla. Bueno, pues... ¡Calla, calla! ¿Aquí? ¿Hay algún problema? ¿Va a venir? ¿Cómo es el banco? Imagínate que hubiera un banco en un señor a la hostia. ¿Puedes usar un banco humano? Un banco que solamente has visto tú. Estaría bien, ¿no? Sería el banco fantasma. ¿Aquí? ¿Así? ¿Nadie quiere zumo? Yo sí, la verdad. Toma, tortilla que huele. Pues ala, un zumito. ¿Qué le vas, Pacho? No, dejo. Es una tontería, ¿no? Cuando haga, así que soy importante. No, tío. ¿Has probado el de Alvalle? Se llaman Ramjacks. Son unos pavos con esos, rollo drástico. Me acabo de decir. De Australia, son australianos, creo. Joder. Una pasada. Son dos hermanos, cantándonos. ¿No es que es la botellana, no? No, 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 es la botellana. No, no, es la botellana, no, es la mía. Es que no son brachas. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, blanca quiere decir que a mi juego me va a dar moneda. Digo, va a ser una panorámica ahí o algo. Ya lo ha hecho. Ya nos conocemos. Panorámica. Empanadorámica Empanadorámica Enrique, cuéntanos cuál es el tema de esta película Pues estamos aquí entrando en un sitio que está abandonado Y nada, el tema es ver a ver qué encontramos, cómo es el sitio A ver qué cosas sentimos, si encontramos algo extraño, algo inexplicable Nos echan, hostia ¿Y si ves a tu suegra? Pues era un muy buen momento ¿Y si no te estoy grabando? Porque la llevo en el lado contrario Está grabando porque está la luz roja Grabando sí, pero digo, a ti o a tu pecho Eso ya es otra cosa, no sé Cuéntanos, ¿y qué encuentras en tu suegra? Pues nada, presentarme a ella, porque de momento no la conozco ¿Sabes que te quiero? Para los que no lo sepan es que no está con nosotros Yo te grabo el besito Si no pesa no Bueno, a ver, tampoco nos pasa nada Bueno, bueno, a ver, tampoco nos pasa nada ¡Gracias! De hecho, estuve con mi hermana, el de Tardos, y con un pasamontañas, mi hermana. ¡Gracias! 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 Quedas... ¡Qué asco! Puede ser que estaba los bolis arriba. ¡Hala! ¿Aquí? Tengo piojos. ¿Con que tengo piojos de paloma? ¿Qué pasa? ¿Que te cae los pies? ¡Aires! ¡Aires! ¡A affinity con piojos de salida! ¡Muscríbete al canal tener un desastre! Vale. Gracias. 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 Hola, ¿no? Está que ha cometido ya la cosita es que hay en contra de la cojonna. Pues nada chicos, ¿qué os ha parecido la experiencia? A mí me ha dado miedo, de verdad. ¿En serio? Yo voy a pegar más justos. Bueno, la de la Paloma... Sí, la de la Paloma ha sido buena. Es que no se va a presentar el equipo de los zombies, pero no se ha fallado. Bueno, no se va a ver este, pero tiene pinta de ser igual que el resto. Este trico era... un pollo... fascista dentro de una pared. Un poco... un poco chavocado, un poco negro, ¿eh? Era realmente este trico, porque esto es un cuartel. ¿Cuál es fascista en...? En curioso. A mí me ha gustado el encontrar una sala superguay para un concierto y luego descubrir que era una capilla. Sí. Hasta interesante. Eso significa que aún era guay. Una capilla. ¿Alguno nos han enterado todavía? Hola, puerta desvinida, que luego les pido. Sí. A ver, también lo que más me da miedo de todo esto es luego meter esta grabación en el ordenador y que realmente estemos rodeados de gente que no vemos así. Sí, eso estaría bien, ¿no? Eso es lo que normalmente me da mal ruido. Pobre. Eso es bueno. Me parece un buen hermano estético. Vamos a calmar, ¿no? Es el cofre superior. Súper. 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 ¿No puedes poner algo de beber? ¿Qué? ¿Y Tony? ¿Algo de beber? Sin alcohol, claro. ¿Os meo en la boca? No. Os meo yo. ¿Quién es el productor? No hay patatas o algo. Ah, y que hay un montón de grafitis súper guay. Ya sin coña. O sea, hay gente muy artista que hace grafitis y rapos. Hay gente muy artista y mucha artista. Y mucho español. Mucho artista. Y un vaso es un vaso y un plato es un plato. Hay gente muy artista y mucha artista. Y los chuches. Chuches. Cachofo. 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 Alcachofo. Alcachofo. Mierda, le he cagado en directo. ¡Oh, Dios mío! ¡Cruida realidad! Esto ha hecho. Sí, es agarrando, ¿no? Llega el momento en el que tenemos ideas absurdas que realmente son más absurdas. Pues ahora. Cortamos. Cortamos. A tomar por culo. ¡Ah!